¡Pabalao! ¡Pabalao! ¡Dichoso a quien se le hace fácil mirar pa'lante y pa'ltrás! ¡Pabalao! ¡Pabalao! Así se llaman aquellos que son hijos de horrola Pues tú puedes mirar y decirme Tu opinión me vale de verdad Y solo quiero con ella casarme ¿Quién sabe si esto es por bien o mal? Solo tú ¡Pabalao! ¡Pabalao! ¿A dónde es que uno va para encontrar la tranquilidad? ¡Pabalao! ¡Pabalao! ¡Ayúdame con tu fuerza! ¡Ando en busca de felicidad! ¡Elegua! ¡Elegua! ¡Ábreme el camino! ¡Líbrame de todo! ¡De todo mal! ¡Pabalao! ¡Búscame felicidad! ¡Eh! ¡Qué bueno, bueno, bueno! Suena mi corro Y ahora que estamos en casa ¡No lo quiero parar! ¡Pabalao! ¡Búscame felicidad! ¡Pabalúa! ¡Yemayalote! ¡Con yemayalote! ¡Yo me ha bañado! ¡Pabalao! ¡Tú también me ha perdido! ¡Oh, babá! ¡Oh, babá! ¡Tú tienes tu gracia! ¡También tienes a la fia! ¡Oh, babá! ¡Oh, babá! ¡Oh, babá! ¡Babá! ¡Babá! ¡Oh, babá! Si yo soy negro, carabalí, búscame una mami, tráimela aquí. Bábalao, búscame la felicidad. Beli, 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 que estoy llamando todos los santos que me venga a ayudar. Bábalao, búscame la felicidad. Bábalao, búscame la felicidad. Mira, 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 te estoy rogando, búscame una mami, que me quiero caspar. Bábalao, búscame la felicidad. Lleva yalote, yalote, yalote los limpiados, con yalote, yo me ha bañao. Bábalao, búscame la felicidad. Congotara me está vigilando, Congotara me está velando, ahora. Bábalao, búscame la felicidad. Bábalao, búscame la felicidad. Bábalao, búscame la felicidad. Bábalao, búscame la felicidad. Bábalao, búscame la felicidad.